Música Porque este árbol tiene al menos 2.000 años. ¿Pues a ver que son 2.000 años? Yo no, pues. Yo sé que son muchos años. Es solo un árbol. Se ha acabado. Y nosotros somos tus hijos. Tenemos familia y le tenemos que sacar adelante, papá. Ese árbol es mi vida. Y vosotros queréis quitarme mi vida. ¡Muy bien, ya! ¡Mamá! ¡Mamá! No lo encontramos por ninguna parte. Nadie lo ha visto. Es que no está aquí, Yoyo. El abuelo se ha ido, Alma. Yo sé que estás ahí. Yo lo sé. Te voy a traer de vuelta. Te lo prometo. ¿Dónde dice que está el árbol? El árbol está en Dusseldorf. ¿A Dusseldorf? No. ¿Y por qué no te quedas unos días más y pensamos un poco más las cosas? Yo no puedo. ¿Por qué no puedo esperar? Escúchame, es que ir sin un plan es idiota. Pero, tíos, es que a veces te tienes que lanzar de cabeza. ¿Y este es nuestro árbol? Call security. Yo no pienso volver sin el árbol, Alma. Yo no puedo crear una página de Facebook. Sí, vamos a ver, ¿qué pasa? Y empiezas el viaje y la gente te ayuda por el camino. ¡A Stundenlohré! ¡Ahan! ¡Ahan! ¡Suscríbete al canal!